Sí, fueron las participantes de la primera competencia en Golden Gate Fields. Tuvo problemas en la partida, Councilwoman Gilly se queda entre las últimas. Viene a buscar la punta por la parte interior de la pista, Turiaf. Por fuera se coloca Fingles Kitten, entre ellas avanza Amanda Rose. En el cuarto lugar por la parte interior de la pista, Not Now and Busy. Y por fuera se coloca Councilwoman Gilly y se ha quedado en la última posición a Crown for Kitten. 23-3 es el parcial de los primeros 400 metros cuando ingresan a la recta de enfrente en Golden Gate Fields. Amanda Rose está en punta. En el segundo lugar Turiaf, en el tercer puesto por dentro avanza Not Now and Busy. En el cuarto lugar por fuera Fingles Kitten, en el quinto lo hace la favorita Crown for Kitten. Y ahora se ha quedado en la última posición, Councilwoman Gilly. 40 y 8-2 para la media milla. Amanda Rose mantiene la punta. Tres, cuatro cuerpos de ventaja sobre Turiaf que sigue segunda. En el tercer puesto se mantiene Not Now and Busy. En el cuarto lugar por fuera avanza Fingles Kitten. Desde el fondo trata de iniciar un avance a Crown for Kitten. Y se queda en la última posición, la número 5, Councilwoman Gilly. Y mantiene la punta Amanda Rose. Acecha por fuera Turiaf, la número 4. Y más afuera comienza su avance Fingles Kitten y la favorita a Crown for Kitten. Cuando ingresan a la recta final en 1-13-3 para los Seiferlands. Mantiene la punta Turiaf por fuera. Vienen Fingles Kitten y a Crown for Kitten a buscarla. Y por dentro se mantiene Amanda Rose. Las cuatro deciden. La primera de Golden Gate Fields. Por la parte exterior de la pista, Fingles Kitten. Y la zaparta, Crown for Kitten. Y gana la carrera. El segundo es para Fingles Kitten. En el tercero Turiaf, cuarta, Councilwoman Gilly.